Poco más. Por último, antes hemos nombrado a Ángel Alejo, una persona fundamental en el desarrollo de este proyecto. Él se ocupa de transportar todo lo que conseguimos aquí, allí. Transporta no solo las 24 toneladas, sino la solidaridad también de Durangalde. Entonces, él lleva 15 o 16 años transportando, siendo el conductor del camión que llega hasta allí. Y este será su último año. Por lo tanto, queríamos desde la asociación RIA y Río de Oro, era una sorpresa, hacerte entrega de un ramo, una placa y un fuerte aplauso. Yo creo que se merece. Gracias. 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 Gracias a todos y si hay un voluntario ya para el año que viene, pues ya le ayudaremos desde... Lo que pasa es que cuando te jubilas, efectos ya jurídicos supuestamente no puedes conducir. Por otra parte, tengo que decir que yo no soy camimero. Soy un aficionado que sacó el carnet de la mili, se juntó con Perico y empezamos a bajarte. Que no solo conduzco una vez al año y puedo...